El Museo de Bomberos El Museo de Bomberos El Museo de Bomberos El Museo de Bomberos Se instaló a mitad del siglo XIX Sin embargo, unos pocos años después, en 1895, llegó la electricidad a este edificio y aún se conservan los restos de aquella primitiva instalación eléctrica Sobre todo, conservamos los soportes del cableado eléctrico Para entender cómo funcionaba esta fábrica, tenemos que fijarnos muy bien en esta primera vitrina que nos indica precisamente su principal fuente de energía Se las veran cuando el proceso de construcción, ya que hemos visto la fechada, pues también nos conviene ver cómo era el interior del edificio, totalmente hecho en madera y formando espacios muy diáfanos, porque hay que pensar que era una fábrica, es decir, un edificio totalmente funcional hay que entender que al principio funcionaba con la energía que le daba el agua del río Se construyó una gran noria hidráulica en la parte posterior, que era accionada precisamente con la energía del agua con ese peso del agua que al caer sobre la gran noria hacía rodar su mecanismo y con ese movimiento se accionaban todos los telares que habían en el interior Y es que aquí va la contestación a otra de vuestras preguntas Se trataba de una fábrica de tejidos de algodón Por eso todo el mundo la conocía como la algodonera, la cotonera Aunque después tuvo otros usos ¿Veis? Aquí precisamente está esa gran noria hidráulica que fue la que en un primer momento accionaba los telares Sin embargo, después tuvieron que instalar, como os he dicho, esa máquina de vapor la electricidad y finalmente contamos con paneles solares buscando que cada vez la energía que utilizamos sea mucho más sostenible Respondiendo a otra de las preguntas ¿Cuál es el origen realmente de los bomberos? Bueno, pues aquí tenemos la pista Me he situado al lado de esta representación de Augusto Es una escultura, bueno en este caso una representación de la escultura de Augusto Primaporta Y es que fue precisamente él, en el siglo I después de Cristo quien creó el primer cuerpo de bomberos de la historia Muy importante, tomó como modelo la organización de las legiones para así distribuir las diferentes funciones de los vigiles aquellos primeros bomberos de la historia Pero, cuando aparecen los bomberos aquí en Alcoy pues ahora lo vamos a ver En el caso de los bomberos aquí en Alcoy tienen su origen un poquito más tarde, en el siglo XIX Ya a mediados de siglo, en 1865 se redactó el primer reglamento de aquella brigada que trabajaba de forma totalmente voluntaria Aquí podemos ver un uniforme, el que llevaban a finales del siglo XIX donado por los familiares de un bombero Podemos ver que es una camisa, un casco, unas sombreras un cinturón, del cual colgaba solo una herramienta, a chapico y una cuerda Junto con las donaciones el resto de las piezas, todas originales pertenecen a la colección del Consorcio Provincial de Bomberos Todos son piezas que se han utilizado y que si pudieran hablar nos contarían todas las intervenciones en las que han podido participar y rescatar a las personas Otra buena pregunta ¿Cuál es la pieza más antigua que tenemos? Fijaos, esta que tengo detrás de mí Es una antigua bomba de agua del año 1860 Y es que eran así las bombas que utilizaban en el siglo XIX para apagar el fuego Vemos justo en esta zona, aquí, la entrada de agua Ahí se conectaba una manguera que era introducida en el río o en una fuente donde tuvieran agua Si no tenían agua había que llenar esa tina con cubos Al otro lado hay otra salida En ese caso se conectaba la manguera para proyectar ese chorro de agua ¿Y cómo funcionaba? Precisamente funcionaba accionando este balancín A un lado y a otro se ponían varias personas Se llega a decir que unos cuatro u ocho hombres fuertes debían accionar estas manivelas Para que la máquina generara esa inercia necesaria para poder lanzar el chorro He dicho hombres fuertes porque en el siglo XIX no había mujeres bomberas Otra de las bombas es esta que tenemos aquí detrás Una motobomba Aunque es un poquito más moderna Tengo que decir que es del año 1926 Vamos a verla porque precisamente es un remolque Que iba detrás de uno de los vehículos que veremos en la zona de arriba Y sigo con cuál es la pieza más antigua Os he enseñado esa bomba manual Pero no quería dejar de enseñaros esta bomba que tengo justo detrás de mí Es una bomba de agua transportada en un carro Pero esta bomba de agua del último tercio del siglo XIX En realidad era una máquina de vapor Funcionaba quemando carbón Y así es como se conseguía esa energía necesaria Para impulsar el chorro que apagara el incendio Bueno, pues sí, esta bomba de agua es una joya No lo es menos el carro en el que iba arrastrada Un carro totalmente original Que se ha restaurado por completo Para enseñar cómo se desplazaban los bomberos en aquella época Evidentemente, el caballo no es de verdad Pero sí esa bomba de agua Que nos remite a aquel principio del siglo XX Y aunque no sea tan antiguo No puedo dejar de enseñaros otra de las joyas de este edificio En este caso me preguntabais ¿Cuál es tu pieza favorita? Uf, tengo muchas Pero es que este camión Este Chevrolet del año 1926 Es una auténtica maravilla Era el medio de transporte que tenían los bomberos En aquella mitad o aquella primera mitad del siglo XX Un camión que ya funcionaba a motor Este es el primer vehículo motorizado Dentro del cual iban dos o tres bomberos Y llevaban aquí remolcada la motobomba Bueno, pues una joya de los años XX Del siglo XX, de 1926 Y que estuvo en uso hasta el año 1980 Imaginaos qué barbaridad Bueno, pues sí Un gran vehículo Fue el primer vehículo a motor Que tuvieron los bomberos aquí en la ciudad de Alcoy Me preguntáis cuál es la pieza más rara que tenemos en el museo Y la verdad es que tengo que deciros Que aquí no hay nada raro Quizá para las personas que no son bomberos Pues es verdad que son piezas a veces poco usuales Pero son todo piezas, uniformes, herramientas Que han utilizado en todo tipo de intervenciones a lo largo de los siglos Pero sí, me voy a quedar, digamos, con tres piezas O tres grupos de piezas que me parecen muy especiales En primer lugar, los uniformes diferentes Llamémoslo así Tenemos aquí un uniforme Que es una auténtica maravilla Se trata de un uniforme de penetración Con este traje consiguen soportar temperaturas altísimas Es el uniforme de máxima protección ante las extremas temperaturas Pero os quiero enseñar otro que también es muy, muy original Pasamos por aquí Junto con una sala de proyección Porque sabéis que todo el museo está lleno de salas de audiovisuales Para que la visita sea mucho más completa Y llegamos a este otro traje de aquí ¿Lo veis? Se trata del NBQ Es decir, que este traje totalmente hermético Y casi parece de astronauta Va a servir para proteger de cualquier sustancia tóxica Sustancias como las nucleares, las biológicas o las químicas Es decir, que es un traje de altísima protección Y quizá en estos días nos esté resultando muy fácil verlo por la televisión Otra de las piezas más originales Podría ser este cesto que cubre uno de los filtros En realidad se trata de una válvula de aspiración Un filtro doble que se ponía en el extremo de la manguera Cuando ésta se introducía en un río, en una balsa Y así solo se aspiraría por parte de la bomba agua limpia Sin nada que pudiera obstruir el motor de la bomba de agua Bueno, otra de las preguntas que me habéis hecho Que me resulta fantástica por la curiosidad Que suscríbete a nuestros dos canales de aquí Y así, en un caso, que abriendo por completo Los sectores, los mercados, los mercados Que se cubren la patrón y la extensión Para los vehículos para adentrar Nuestros caminos de montaña Como los tomar robert O los froncedes De los años 60 Son los tres de los años 50 y 60 Bueno, pues voy a preguntar Pero ahora, pues el momento Pues esta puerta No es una pared que está Es una tierra Se abren sus dos hojas Y como se ve en el segundo O sea, pues estos morones Son un cuadro Y así se quedaron aparcados para que todos podamos disfrutar un momento. Otra de las preguntas muy curiosas también. ¿Cómo hemos subido ese Chevrolet y ese carro al segundo piso si no caben ni en el ascensor ni por las escaleras? Buena pregunta. Fijaos en esta pared que está justo detrás de mí. Una pared que va totalmente vertical hasta el segundo piso. Pues esa fue la última pared que se levantó cuando se estaba restaurando este edificio. Entraron hasta aquí los vehículos y con una grúa se subió desde este espacio central en el que estoy hasta el segundo piso el Chevrolet y el carro. Y lo último que se tapó fue esta pared de arriba. Esta fue la última parte que se construyó del edificio. Me preguntáis también cuál ha sido el momento más especial y la verdad es que es imposible decidirse por uno. Porque yo creo que cuando llegamos aquí a los camiones, que es el final de cada visita, en esos momentos vivimos momentos absolutamente especiales. De hecho es que os echamos muchísimo de menos, pero en estos momentos lo primero es la salud, ya sabéis. Y fijaos ahora mismo qué momento tan especial. Un día internacional de los museos estoy yo aquí sola hablándole a un móvil. Pero no pasa nada porque lo maravilloso que tiene la tecnología es que nos permite estar juntos aunque estemos a muchísima distancia. Así es que quedémonos con eso, quedémonos con lo mejor que podemos llevaros. Y en este caso, imaginaos, última pregunta, nos preguntan que cuándo vamos a abrir las puertas para los visitantes. Pero no os lo puedo decir, no puedo daros una fecha exacta. Lo que sí que os puedo decir es que estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para que cuando las puertas del Mugoma se abran, sea para que las visitas y los visitantes tengáis las máximas medidas de seguridad. Lo primero es la salud, así es que estamos implementando todas las medidas posibles para que cuando nos volvamos a ver sean las mejores condiciones. Así es que, si el Mugoma no puede abrir sus puertas, no pasa nada, se colará por cualquier rendija para que podáis tener el Mugoma en vuestra casa. ¡Feliz día de los museos!